El gobernador encargado del Valle del Cauca, Javier Fernández Botero, presidió el acto de instalación del Taller sobre Cambio Climático y Seguridad Alimentaria África, que se cumplió en Cali. El Valle del Cauca ha sido el punto de concentración de grandes instituciones de estudio e investigación en temas ambientales y agrícolas, como la CIAD, la Universidad del Valle y la Universidad Nacional. Entidades que nos han permitido desarrollar importantes conocimientos y estrategias para hacer frente a los problemas que nos tiene el día de hoy reunidos, el cambio climático y la seguridad alimentaria. El mandatario resaltó los programas que viene adelantando la administración departamental en favor de la población, como son los de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria y nutricional es uno de los sectores más importantes del eje social del plan de desarrollo. Este eje expresa que existen distancias profundas entre sus regiones y entre municipios en términos de los principales indicadores de desarrollo. El evento contó con la presencia de delegados del continente africano provenientes de los países de Ghana y Kenia, entre otros.